No sé lo que digo, solo te pido, otro minuto más cerca contigo Sentirá que te quise que me parte un rayo, un diablo no me compensa si te malo Paso llorando por donde nos besamos, lo en nuestro nombre es que toco un ruto malo Lo malo no ha sido contigo, lo malo lo hizo el camino, yo disfrutaba contigo Tú no disfrutabas conmigo, dije que me odiaba y que quería quedarme solo Pero también odio la droga y me droga Si llorabas, te abrazabas, si llorabas, tú dudabas, mi borracho superó tu despedida Y le digo que nunca más me harás falta, tengo mis labios con corte por tus besos de cristal Antes de ti me costaba dormir, ahora no quiero despertar No puedo callarme y se vio tu nombre con tu beso encima de mis hombros Te juro que ya no me rompe ver tus manos agarrándole a otro Te curé saliendo por ahí, ahora lo pago con pastillas pa' dormir Antes me consolaban tus sombras, ahora los encoges al verme a mí Hola cariño, ya he llegado a casa, ¿vale? Nada, me lo pasamos bien, sé que es temprano pero estaba ya aburrido No sé, últimamente estoy... que solo me lo paso bien contigo Sé que no es sano pero la verdad, yo te digo las cosas tal cual Me lo pasamos bien pero contigo me lo paso mejor, yo qué sé No sé lo que digo, solo me pido otros minutos más cerca contigo Quiero que sepas que por mi vida todo sigue igual Con la única diferencia que no paro de llorar Preguntándole a mi madre qué coño hice más Mientras sigo con tus fotos escondidas sin tirar Ahora aprendo a quererme mejor Si races tu vida con él, dale los besos que no te he dicho Puede que si corra acabe volando, sé que si caigo no lo haré en tus brazos El consuelo que tengo es que al menos Si me concentro te abrazo No sé si te echo de menos a ti o a mí cuando estaba contigo No sé si te echo de menos a ti o la sensación de ser querido Bueno pues entiendo que este es el último audio que te mando Y nada, desearte la mejor de la suerte en todo Y un abrazo a ti y a toda tu familia Adiós